Hola chicos, yo soy Nia y os traemos otro capitulín más de SkyBlog ¿Por qué veo el name tag de Natsuki, Cell y a ella? Es una fantasma, es una fantasma Cuidado chavales Es por culpa de Pankri Y ese señor... Ah vale, es Pankri, pensaba que había alguien por aquí dando vuelta A ver, tenemos un gran problema, Cell ¿Sabes qué es iluminar? Porque no lo veo muy claro Está lleno aquí de bichos y de cosas A ver, me tienes que decir Pues con antorchas, con antorchas Pero... ¿Pero qué? Así iluminada, mira Aleatoriamente, por ahí Yo aquí he puesto más carbón a hacer... Bueno, esta no, vamos a hacer una que no vayamos a utilizar Oye, pero comenta que vamos a hacer de todo eso Porque yo me he quedado loco, no sé qué vamos a hacer Yo tampoco, si te sirve de consuelo yo tampoco ¿Has visto que nueva mascota tengo? ¿Qué nueva mascota tiene? ¿Cómo lo has visto que no me importa? Ya, en el caballo Pero, Cell, ¿por qué siempre vas con otra skin? Sí, y esa es súper rara ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué llevo otra skin? ¿Esa qué skin es? ¿Ten curiosidad? No sé Ah, vale, vale, ya sé cuál es Bueno, en todo caso, chicos A ver, decirme qué os parece Mi casa modestna extraña ¿Vale? Modestna extraña Que es una fachada pura y dura Porque no hay nada más O sea, no hay nada más La verdad es que me apetecía hacer en este capítulo Algo de la casa Pero... Tengo que avanzar mucho más Mucho más Así que ya lo haré Mientras ellos graban sus capítulos Avanzaré en mi casa Y pam, 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 pam ¿Cómo has llegado? ¿Hola? ¿Volando? ¡No! ¡Hola! Hola, brogan Ah, recordaros, chicos Que tenéis en la descripción El enlace del servidor Para que entréis, ¿vale? Y que es no premium Podéis entrar absolutamente todos Y aquí tengo a Dani En mi jacuzzi ¿Te gusta mi jacuzzi, brogan? A mí me encanta Ay, pam, pam, pam Oye, mía, una cosa Dime ¿Sabes que me han tirado En vez de una ficha Me han tirado una galleta? Mira Me han puesto La galleta se llama para ti Yo te he dado Para ti Para ti ¿Me puedo comer la galleta? Sí, puedes comértela Oye, espérate Me muero de hambre Tengo un montón de frasquitos Toma Toma Toma, toma, toma Pancry Si te mueres de hambre Me muero de hambre Dame de comer Yo para esto, ¿no? ¿Qué le has dado? Que ha revojido A ver ¿Qué iba a hacer? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la señorita No los he leído Así que Vamos a arriesgarnos Estas son corazones Él Abra dos Por favor Que alguien le queme Que alguien le queme Por favor Vamos a ver Sofi, escuchadme un momento Sofi nos ha dejado este libro A ver si podemos hacer Calla mujer A ver si podemos A ver si podemos hacer Escuchar Una zona Para que la gente Nos vaya dejando un buzón Y nos vaya dejando cositas Porque esto me parece muy guay Sí, pero que Solamente nos den libros O cabezas No queremos nada más ¿Vale, chicos? Que mirad lo chetados Que estamos Y por cierto Amad la casa de Pancry Es increíble Es arte Arte, chavales Arte Es horroroso Es un cubículo Con un señor Escondido en medio ¿Hay un señor Escondido en medio? ¿What? Asomate Has dicho que es horroroso ¿Sabes? Como si te estuvieran mirando No, no, si tiene ahí la de Dios Este tampoco ilumina Así es que sois Es que ¿pa' qué? Yo ya soy un iluminado ¿Eh o no, Nia? ¿Eh o no? No estamos en esa serie Pero soy un iluminado Aún así No, no lo eres Bueno, vamos a ver Qué nos dice la pequeña Sofía Gracias por todo Los quiero mucho Son los mejores youtubers del mundi Uy, qué mono Gracias por estar siempre Y alegrarme En mis días tristes Los amo Ya viene la señora A darme fuerte Ay, qué mona Muchas gracias Sofía Si estás viendo esto Un gran besazo Guapetona Y tengo también otro Que es de Candy Fox ¿Vosotros no tenéis libros? ¿Qué haces? ¿Tenéis libros, chicos? De los suscriptores No No los han mandado No me quieren No, ya te los darán Ya verás que después de esto Te darán bastante Vamos a ver qué nos dice Hola, Sel Nia Pensaba que no iba a decir Pancry Y Pancry Soy su fan Les quiero mucho Estoy feliz de estar con ustedes Me mandan un saludo Hola Chicos Hola Un saludo a Candy Fox Un saludito a Candy Fox Y un besito Saludos desde Argentina Les quiere mucho Candy Fox Un gran besazo también Mil gracias Precioso o preciosa Candy Fox ¿Es nombre de chico o de chico? A ver, Candy Fox Es un zorro Un zorro de caramelo Un zorro... Uf Pues no lo sé yo, ¿eh? 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 Sel, vuelves a estar a un corazón No sé cómo lo haces Pues he intentado... Pues culpa el bicho Ese que tengo cerrado Oye, ¿por qué Sel es tan alta? Ah, vale Porque está volando Qué susto me he dado Le he visto gigante Y me ha asustado Venga, vamos a aprovechar Y vamos a ver Islas Chicos Hicimos un directo En mi canal Construyendo la casa Si no la habéis visto Os lo voy a dejar en la descripción Si os gusta la idea De hacer directos Y seguir construyendo Que a mí me parece bastante bien Darle mucho Pero mucho apoyo Al vídeo del directo ¿Vale? Porque así querrá Decir que queréis Que traiga más directos De construcción Y así podemos acabar La casita Los challenge ¿Habéis hecho algún challenge? Es que la verdad Es que son complicadillos Son complicados, ¿eh? Selectación La de One One Heart Challenge ¿What? ¿Tenemos nivel 100? ¡Oh, tenemos nivel 100 en la isla, chicos! Es un corazón challenge Lo he dicho en inglés Para ser bilingüe ¡Oh! Adiós, él No hemos subido Ah, porque necesitamos desbloquear Uno más Para poder subir Al siguiente nivel ¡Uh! Pues me voy a pasar Este ¿Hay trabajos? ¿Sabéis que habéis trabajos ¿Hay trabajos disponibles? Sí ¿Cómo trabajo? Lo había visto Pero no lo he hecho Sí, dale a Job Join Y el que quieras Barra Job Job List A ver, ¿de qué puedo trabajar? Pues no ¿Trabajo? Pues Job Puedo trabajar de mago Yo quiero ser un mago Leñador Leñador Eh... Pescador Minero ¿Teburgo? ¿Qué quiere decir Teburgo? ¿Cómo es el comando? Job Barra Jobs Con S List Me cago en Jobs ¿Qué pasa? Me voy a hacer Cervecer Cervecero Bulldozer ¿Qué es Bulldozer? ¿Eso no es un perro? No sé Pero voy a hacer Bulldozer Ya me dirán en los comentarios Que es Me gusta Me lo hago Madera Escalera de madera Cartel Puerta Madera Cartel ¿What? Esto teníamos que haberlo hecho Antes de haber empezado Con la casa Muy mal Ostras 53 bichos Vamos Voy a matarlos yo ahora Pero tíralo Eso Pero es que aquí no hay forma Donde tirarlo Así que como que no A mí no Jobs Espacio List Cell Tienes que poner ¿Vale? Es que hacer pensar y todo eso No Ah ¿Y qué hago? Pues elige el que quieras Y póntelo Algo se iba a decir Y me he olvidado De verdad Porque no hay un trabajo de triper Que yo triunfo No No Estarías más Más solo Que el agua Quiero comprobar una cosa Que me habéis dicho Warps Es Nuestro cipeo Es pan y él ¿De burgo? Cuando te metes dedo en la nariz ¿Sabes? Pues es burgarte Tonto ¿Qué tonto es? En serio ¿Qué tonto es? Creo que no podemos crear Acaba de caer Acaba de caer Create Qué grande la Selene Con el retraso Me habéis dicho en Twitter Que podíamos crear Warps Pero no es así ¿Vale? No podemos crear Warps Así que no podéis venir A nuestra isla Si no es a través de TP Hablaré con el administrador A ver si es posible De crear un warp Y os ponemos aquí dentro Aunque ahora son pollos Antes eran suscriptores Y ahora son pollos Yo no sé cómo lo hacemos Mejor pollos Que su femenino Ja 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 Mira Tengo un creeper En mi casa Y está iluminada Guata Da igual Vamos a ir a ver islas Ya que estás aquí Señorita TPA Y además que nos ha respetado El espacio Vamos a tu isla Preciosa Soy un teburgo Que lo sepáis Vamos a ir a su isla A ver Que cuidaos A ver Vamos a ir a su isla Nia Cel Pancrea Aceptar por favor Nos vamos Lucía A la Uh Mandarme TP Ya lo he hecho Yo también Jugador no ha encontrado Laxar Siempre me pones Laxar Nia Porque siempre te pongo La casito Es verdad Ya Vuelve a ponérmelo Cel porque Ya Que me estás contando Loco Pero Cel estás aquí conmigo Ya no no Pide 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 pido pido Pide 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 Dame 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 Es que me moví Me olvidé y me moví Ay pobrecita Se han movido Vale ya estás Ahora sí Sí Porque he traído aquí Un montón de gente Oh mira Lucía Tiene mi skin Que guapa que eres Pero tiene la antigua Que tiene el pelo raro Cuadrado extraño ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que igual No Mírala Mírala Es distinta Es verdad Lucía Hola que mona Es distinta Vale vale Sí Tienes nobio El pelito Sí sí el pelito Oh qué bonita es esta isla Por favor Por favor ¿Qué tiene por aquí? Una casita Mira es mejor que la de Pancry Es esto bonito No como nuestra isla rara Eh Cel Cel Nuestra isla es bonita Hasta el cubo de Pancry Ya ¿Cómo que hasta el cubo del Ah lo incluyen ¿no? No 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 lo incluye No se habría dicho Incluido En verdad Hasta Bueno por nada Ay me gusta esa fuentecilla Pues que podíamos hacer cosas En verdad Una plaza Para que estemos suscriptores ¿Qué ha pasado? Había un creeper Ah pero no está Ya tranquila Pero me gusta la zona Que tiene aquí Bastante bonita Me gusta la verdad Que un montón Y aquí tiene Su futura casa Que pone 20 ¿Por qué pone 20? No sé Pero vamos a entrar por arriba Aquí va a poner una cama Private Drogan Yo supongo que Brogan Yo supongo que la casa Será compartida O sea la isla es compartida ¿No? Si ¿No? Mi isla es muy chula Pero ya hemos estado En la tuya Educrafter ¿No? No sé A mí no me suena La mía también Vamos a ir a la de Pakamaru TPA Pakamaru Pakamaru Tiene nombre de Pokémon ¿No? Pakamaru Bueno Te pedí Espérate No he llegado Madre Hija Ahora te puedo pedir Pero si está aquí Si está aquí ¿Por qué Pakamaru? Quería ir a tu isla Pakamaru Es que Es que Pak No, te dice No, no quiero ¿Te imaginas? Ay, qué mona De nada Preciosa Dice que Gracias por venir Ay, qué cochita Y a ti por estar ahí Qué cosa Qué cosa Pues sí, sí Hemos estado en la isla De este señor Ya hemos estado en esta isla Deje de mirarme usted Señor Señor Pues vamos a ir a otra isla Vamos a ir a otra isla Vamos a ir a la de Pancry Seguro que la mejor Vía Bianca Se llama Vía Bianca Qué bonito nombre Bianca Sí La verdad que Vengan a mi isla Dice BRN Creo que esta va a ser La isla Número final Número final La número final Me encanta Like ¿Conos te pegamos o no? Sí, manda Mándate P Es chiquitina Yo también Pues no ha aceptado a ninguno ¿Vale? Ahora Ahora Pancry Al mejor Ha aceptado al mejor Jaja ¿Vuelo a mandarme Selene? Ya ¿Cómo? Sel, ¿de verdad piensas eso Sel? Sí, ya ves Sel Sí, Pancry es horroroso Qué cruel que eres Qué cruel que eres Sel Ala, ala Me ha dicho que soy horroroso Nia, dile algo Dile que no es cierto Cruel Cruel Qué cruel soy Voy a autolesión No, es broma Ya, ya, ya Luego Nia no dice nada ¿Saben? Para defenderme En fin A ver Pancry Pero si siempre me meto contigo No me he metido contigo esta vez ¿Sabes? Siempre le doy la razón a Sel Siempre le doy la razón Él esta vez me he comportado Y he dicho que cruel que es Ala, esa es Gracias ¿Quién Pancry o yo? Tú Oye, a Selene no le dices nada Estás demostrando quién es tu favorita aquí Evidentemente Dos tetas mueven más que dos carretas Ese dicho es legion Legion No Legendario 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 Legend Dario 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 Es verdad que Selene está viendo como conoció a nuestra madre No, escuchadme Escuchadme Lo que me estoy dando cuenta es que a lo mejor deberíamos ponerle también hojas nosotros a nuestra isla Para que esté más colorida Porque la verdad es que está muy muerta Sí, es muy muzosa Muzosa Y aquí hay un señor que tiene una isla Que tiene cosas para abajo Cosas para abajo Qué gracioso Se llama agua, Nia Da igual, cosas para abajo Ala, que se pueden hacer tiendas, ¿lo sabéis? Sí, se pueden hacer tiendas ¿Hacemos tiendas? ¿Qué quieres vender? No, o sea, que he comprado Yo es que digo, esto será de broma Pero qué va, o sea, podemos hacer cosas súper legendarias Sí, sí, sí Y se pueden Si tuviéramos algo nuestro Pues se puede Claro, con uno de estos podemos vender vodka Y todo Vodka, vamos a vender vodka Yo quiero vender vodka Yo no vendería vodka ¿Por qué? No sé, pero me daría algo que solamente podamos hacer nosotros, ¿sabéis? Algo que podamos hacer nosotros Que solamente nosotros podamos hacer Gracias Eso te queda poca Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado muchísimo, pero muchísimo este capítulo Recordad, miércoles en mi canal Viernes en el canal de Cell Lo he pensado Y domingos en el canal de Pancry Esperamos que os haya encantado Nos vemos en próximos capítulos en este servidor Recordad, la IP hay abajo en la descripción Y nada más ¡Hasta adiós! ¡Hasta adiós! ¡Chau! ¡Chau!